Hey chicos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos, bienvenidos de nuevo al canal. Ya llevamos unas semanas sin aparecer por aquí. Y es que bueno, llevamos pues un par de semanitas de permiso laboral, de vacaciones al fin y al cabo. No sé si cuando se publique este vídeo o no, pues ya me habré casado y por eso de ahí el permiso laboral y el tener estos días de vacaciones. Y nada, desconectando un poquito, relajando, cargando pilas y desconectando un poco de todo, incluido de los vídeos por el canal. Eso sí, pensando en nuevos vídeos, pensando en nuevos temas, en nuevos propósitos para lo que podría ser la nueva temporada. Y bueno, también por otra parte, dejándonos un poquito, descuidándonos a nivel de entrenamientos, a nivel de alimentación. Al fin y al cabo, estamos de vacaciones. Y en principio, pues lo que prioriza o lo que tenemos que priorizar es disfrutar, pasarlo bien, estar con nuestra familia, con nuestra pareja. Porque como os digo siempre, no somos profesionales de esto y bueno, al final es una cuestión de prioridades. Pero bueno, sí que es cierto que ese descuido en no entrenar, en no comer del todo bien, pues hace que al final tenga sus consecuencias. Hago un kilito de más y bueno, nos preguntamos si seguir o no adelante con el tema del reto que teníamos pensado para octubre. Cuando yo planifiqué las fechas del reto, la verdad no tenía idea de cuál iba a ser la fecha de boda, ni cuándo iban a ser estas vacaciones o estos días de descanso. Al final coincide que ha sido ahora, a finales de septiembre, a 15 días de la fecha que yo me había propuesto para el reto. Y la verdad que ha venido un poco mal en ese aspecto. Pero, bueno, sí que es verdad que llevamos como tres semanas, prácticamente un mes, sin hacer un entreno en condiciones, ni de carrera a pie, ni de ciclismo. Nadar sí que hemos nadado últimamente un poquito más, pero, bueno, pues no, no, no llegamos en las condiciones en las que me hubiera gustado llegar pues para pensar que iba a ser un día en el que iba a disfrutar de lo que iba a hacer. Está claro que si lo hacemos, pues un poquito de sufrimiento habrá. Pero, bueno, yo creo que las distancias que nos habíamos marcado y el objetivo que nos habíamos marcado tampoco era o es tan ambicioso como para decir ahora, bueno, llevamos tres semanas, sin hacer nada vamos a dejarlo definitivamente de lado. Entonces mi idea es continuar adelante con el reto, intentarlo, siempre sabiendo que la máxima de ese día es que, digamos, va a ser como un entrenamiento, va a ser disfrutar y nunca en ningún momento sufrir ni pasarlo mal. Entonces, bueno, pues vamos a intentarlo. Vamos a seguir disfrutando de estos días que ya se acaban y, bueno, pues al final también viene bien, ¿no? Para cargar pilas, para disfrutar, para pasarlo bien y al fin y al cabo hace falta, hace falta al año desconectar un poquito. Además, hemos tenido aquí una muy buena noticia a nivel laboral que me ha hecho cargarme todavía un poquito más de motivación y, bueno, de pensar un poquito más en que con la tranquilidad del trabajo asegurado durante unos anitos, pues nos podamos dedicar más a entrenar y a, bueno, pues a ponernos en forma, que ese era nuestro objetivo. Así que, bueno, a la vuelta, nuevos objetivos, nuevos propósitos, nuevos vídeos, nuevos temas y empezar a entrenar para el reto de ese fin de semana, 14 o 15 de octubre. Mientras tanto, mientras llega el próximo vídeo, como os digo siempre, disfrutad mucho, dadle mucha caña y sed felices. ¡Chao, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!